La Fiscalía General de la República, a través de su oficina en Usulután, realizó un operativo para ejecutar 22 órdenes de aprehensión a miembros de una estructura delincuencial. El fiscal encargado del caso mencionó que con este operativo se resuelven diferentes delitos que se le atribuyen a esta estructura criminal en dicho departamento. Los delitos que se han resuelto esta noche, estamos hablando de 17 casos de extorsión, estamos hablando de agrupaciones ilícitas, actos preparativos en delitos de droga, proposición de incorporación al delito de homicidio, entre otros. El operativo se realizó en la cabecera de Usulután, Isla de Méndez, Tierra Blanca, en Jiquilisco y en Osatlán, y según el jefe fiscal, ya llevan más de tres meses en su ejecución. De sujetos a detener, pues estamos hablando que tres son corredores de programa, hay un corredor de clica, hay alrededor de 10 homeboys, y el resto de sujetos han sido colaboradores o paros de la misma estructura. Se han intervenido sujetos importantes de la estructura, se ha establecido que estos sujetos están recogiendo en estos tres meses, que ha durado la investigación, alrededor de 35 mil dólares en productos de extorsión, dinero que la misma estructura ha utilizado para comprar armas, comprar drogas, y pagar algunos casos abogados para que defiendan a sujetos de la misma estructura que ya están siendo procesados y están detenidos en diferentes centros penales del país.